Bienvenidos de vuelta a donde está Chur este fin de semana del 27 de noviembre en el que por cierto regresan las pruebas de Osiris Más tarde haré directo así que atentos aquí al canal, margen de eso Mal, malas noticias, acabo de entrarme de que las pruebas de Osiris han sido canceladas así que habrá que esperar Bendiciones, aquí he estado, os lo juro que he estado antes y no estaba Y hay un montón de gente a la que le aburrió lo mismo, en fin Esta semana como veis nos ha traído luz directa Tenemos la picadura de Kefri con 59, León Rampante con 62, no está mal Y Protocolo Fénix con 62, no está mal, este par son los que más recomendaría En cuanto a utilidad, este es muy útil, este otro también Y este depende del partido que le vayas, car luz directa es muy buena arma Si aún no lo tenéis, hacedos con ella, podéis romper escudos de cualquier elemento Y bueno, es un resumen rápido, para no tener que alargarnos cada vez que pasamos por cada una de las descripciones Como veis aquí tenemos la aventura, para progresar simplemente tenéis que jugar cualquier actividad Cambieto, Crisol o Asaltos Y finalmente está el engrama excepcional, suerte para que os toque la que andéis buscando Tío, lo que quiero yo es un aspecto de Ophidio con buenos estados Miran todos los exóticos que no quiero Pero hey, bendiciones, suerte en las pruebas Como os he dicho, más tarde haré directo en las pruebas, de hecho probablemente ahora Así que checadlo, bendiciones, nos vemos ahí Y sí, hasta ahora Ah, y sí, dirá tu madre que la quieres, hasta ahora Música 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 Música